¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Sí, yo estaba pensando y la verdad que me llamó mucho la atención el mensaje del Papa sobre este es el primer anuncio de Pascua que quisiera ofrecer, porque existe una vida nueva que Dios, más allá de todos nuestros fracasos. De verdad que esto es para los cristianos, para los católicos, esto es un gran mensaje. No importa los fracasos que hayamos tenido, es siempre volver a empezar, volver a empezar. Necesitamos mucho la humanidad, pero los venezolanos que siempre a nosotros por cuestiones ideológicas, por posiciones inclusive circunstanciales, electorales, nos agarramos muy a pecho, dijera yo, no se dijera, muy perdias políticas, nuestras diferencias por posiciones y cuando vemos hacia atrás, nos preguntamos, ¿valió la pena estas discusiones tan agrias, preciadas? No sé, no sé, yo creo que debemos, no sé si bajarle dos, o como se dice ahora, a la diatriba con el prójimo. Bajarle dos, creo que podemos seguir proponiendo, pero no sé, sin tratar más del reencuentro, de buscar dónde nos perdimos, qué nos pasó. Y cuando uno ve que este coronavirus, cuando uno ve que le pega tan cerca a esta pandemia, a este COVID, uno empieza a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? que la vida te baja, y uno con el afán de tratar de cambiar las cosas, y a veces uno se consigue con una pared, y uno es al que no entienden, y resulta que de repente uno es el que no entiende a otras personas. Yo creo que vamos a hacer un propósito, como así como se hacen los propósitos cada primero de enero, o cada vez que se acaba un año, vamos a hacer un propósito en Cristo, un propósito en esta noche, este sábado de vigilia, un propósito en Cristo, como Carrizo nos reencontramos con la gente, como diseñamos algo que lejos de dividirnos, de separarnos, busquemos el camino para transitarlo juntos, aún en las diferencias, diferencias, eso es normal que exista. Queremos una paz, queremos una paz, queremos prosperidad, queremos cambiar las cosas, pero creo que nos hemos equivocado, tanto de un lado como del otro, cuando digo de un lado o del otro, quienes pensamos más o menos de una misma manera, quienes estamos combatiendo algo, yo creo que podemos marchar juntos, vamos a leer el mensaje del Papa, con quien también hemos tenido diferencias, con el Papa humano, con el Papa la representación del catolicismo, de la cristiandad, pero sí cuando habla cuestiones políticas, a veces tenemos nuestras diferencias, pero este mensaje es extraordinario el que leí hoy, que es siempre, vamos a volvérselo a leer, el tweet que él puso, él puso, este es el primer anuncio de Pascua, que quisiera ofrecerle, siempre es posible volver a empezar, porque existe una vida nueva, y que Dios es capaz de reiniciar en nosotros, más allá de todos los fracasos, hemos fracasado o no hemos fracasado en alguna, no sé, algunas tareas que nos hemos propuesto, creo que sí, hemos fracasado muchísimo, hemos tenido logro quizás, muchísimo quizás, pero pensemos, yo creo que el gran fracaso, al menos de acá de nosotros, de los venezolanos, es no habernos puesto de acuerdo en las diferencias, no de atacarnos, de manera muy dura, nosotros mismos, sobre todo con estas cosas, cuando si se vota, si no se vota, que si aquello, que si lo otro, vamos a pensar, vamos a apartar un poquito eso de lo electoral, esto no es momento para pensar en lo electoral, y yo creo que sí coincidimos con la gran mayoría, no es momento de pensar en lo electoral, es momento de pensar en nuestros hermanos, que están convalescientes, es momento de pensar en quienes, bueno, están conectados a una máquina, o están en una cama de un hospital, o en sus casas, o quienes han partido, en sus familiares, pues bien, vamos a, este es el mensaje que quería darle, el día de hoy, apretado abrazo para todos, y